Los trabajos de recuperación de la red vial que se hará a partir de este momento. No significa que no se haya trabajado anteriormente, sino que significa que ahora iniciaremos los trabajos de una forma estratégica y tratando de darle la mejor comunicación a todo el país de cómo hemos estado trabajando. Se trabajó en la recuperación de todo lo que era el sistema de salud, fundamentalmente en dos grandes áreas. El tema de medicamentos, que gracias a Dios cada día va mejorando y seguimos trabajando en ello para poderlo mantener. También estuvimos trabajando en el área de educación y gracias a Dios hemos dado grandes pasos y seguimos trabajando para que los programas sociales para toda la población infantil puedan llegar y así de esa forma poder disminuir tremendamente esos flagelos que nos han afectado, como es la desnutrición crónica, como son las enfermedades y las causas de abandono de los niños a las aulas. La recuperación de la red vial asciende a 19.493 kilómetros por parte del Ministerio de Comunicaciones. Adicionalmente, el Ministerio de la Defensa Nacional atenderá 1.500 kilómetros en caminos terciarios que nos habíamos propuesto 1.000 el año pasado, pero se alcanzaron 1.500 y este año entonces no vamos a bajar la meta, sino por el contrario, ministro, como mínimo 1.500 kilómetros. De 8.000, que fue lo que nos propusimos desde el año anterior en el primer discurso, de los cuales iba a trabajar 1.000 el Ministerio de Comunicaciones, 1.000 el Ministerio de la Defensa y en la sumatoria de cuatro años podríamos tener esos 8.000 caminos terciarios dispuestos para que puedan ser registrados ante la dirección de caminos y posteriormente puedan ser asfaltados. Se tiene un presupuesto de 4.068 millones de quetzales. Necesitamos que se ajuste o reajuste el presupuesto de la forma que sea necesaria para que de acuerdo a las necesidades que vaya teniendo el Ministerio de Comunicaciones sean asignados esos recursos. Necesitamos la finalización, señor ministro, de la carretera de Yepocapa, que une con la Costa Sur. Esto nos permitirá tener acceso directo del altiplano hacia la Costa Sur para poder trasladar las mercaderías agrícolas y agropecuarias y todo lo que sea necesario para Ramos y Santa Lucía. O sea, desde Parramos, Yepocapa hasta Santa Lucía debe ser terminada la carretera. En Educación y Salud se ha planteado que adicional a las carreteras que se construirán también se remozarán y mejorarán 200 centros educativos y 29 centros de salud y el acceso a 448 puestos de salud. Las rutas, las carreteras y los caminos de 10 destinos turísticos categoría 1 para que generan toda la posibilidad de visitas que en años anteriores nos han generado cerca de 1.500 millones de dólares en divisas por año. Cada kilómetro se construirá con total transparencia y existirán mecanismos de auditoría social en cada uno de los municipios. ¡Gracias!